Música Justamente en este evento que con Pro Inversión hemos tenido la presencia del Ministro de Economía y Finanzas, Sales Contreras, José Salar, el director ejecutivo de esta entidad, pero sobre todo los empresarios, porque esto ha sido un poco exponer qué es la necesidad, qué proyectos importantes tenemos que hacer en nuestra región Lima, tomando en cuenta de que ya, por ejemplo, el tema del tren de cercanías de Barranca a Lima y de Lima a Ica ha sido ya priorizado por el gobierno. Música Poder ser abanico de proyectos que hemos presentado y el interés de los empresarios poder programarlos de acuerdo a nivel de educación, a nivel de agricultura, a nivel de transporte, en fin, yo creo que este trabajo realmente ha sido muy importante y agradecer también a los funcionarios que han coadyuvado para que este evento sea un éxito. Es muy necesario cerrar las brechas, la brecha, por ejemplo, del agua y el desagüe, de todo lo que es saneamiento físico-legal, lo que son pistas y veredas, temas interesantes, por ejemplo, a nivel de residuos sólidos, no de guacho, carreteras, en fin. Creo que ha sido muy importante y me estoy muy agradecida y que este invierte en la región Lima haya culminado exitosamente. Música